Oye Roctopila 2.2 Se la comiden los gatos Esta información vale millones Bienvenidos a todos a un nuevo video con su tío Rax El tío más en su alón de GD, XD Aquí me tienen para decir que honestamente no podemos mentir sobre que Roctop Nos entrega actualizaciones rápido y que soluciona todos los errores y bugs Que tiene su juego dándole un mantenimiento y mejoras para su juego Prácticamente no es que Roctop vea por la comunidad Ya lo sé maricón, ya lo sé Tengo razón, pero tienes razón Así que por esa razón es que me tienen a mí, mis queridos y estimados nenes ¡Qué buen servicio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.